Hey, un saludo especial a todos los constructores, les habla Nelson Reyes Bienvenidos a su canal ConstruReyes Ingeniería Y hoy vamos a ver como calcular las cantidades de concreto para un tanque circular o una piscina Bueno amigos, entonces veamos, el metrado de concreto para un tanque circular Puede ser un tanque o una piscina Nos dan los siguientes datos Nos dicen que el diámetro interno del tanque es de 5 metros Diámetro interno Y que tiene una profundidad de 1.6 metros Miren que por acá tenemos 1.85 pero exterior Eso incluye la losa, la losa del tanque Y acá lo recalcan, espesor de muros 25 centímetros Y espesor de losa 25 centímetros Sumado con la profundidad nos da 1.85 Y nos piden hallar la cantidad de concreto para este tanque Tanto de muros como de losa Lo primero que recomiendo es que hagamos un diagrama del ejercicio En este caso es de un cilindro Que es lo que vamos a trabajar Y ese cilindro tiene una base y una altura El volumen del cilindro lo recuerdan que es Área de la base por la altura Recuerden, la base es circular Ya la vamos a ver como calcular el área El área de un círculo la podemos expresar como pi por radio al cuadrado También se puede expresar en función del diámetro Pi por diámetro al cuadrado sobre 4 En esta ocasión vamos a trabajar con esta fórmula Como nos dan diámetro y vamos a trabajar con radio Pues recordamos que el diámetro es igual a dos veces el radio El diámetro es igual a dos veces el radio de un círculo Bueno, despejamos el radio Y decimos que el radio es igual a la mitad del diámetro Radio es igual a diámetro sobre 12 Para este caso 5.5 dividido entre 2 Miren que lo expresamos R mayúscula Porque vamos a manejar en el ejercicio dos radios Uno exterior y uno interior Por eso el radio mayor lo vamos a trabajar como R mayúscula Y ya veremos el otro Por lo tanto, el radio externo es de 2.75 metros Y el volumen de la loza sería pi Que es una constante Y el valor es 3.1416 Por 2.75 que es radio mayor Por 2.75 que equivale a decir radio al cuadrado Y por la altura que es 0.25 La altura de la loza Hacemos la operación y eso nos da El volumen de la loza El volumen de concreto 5.9 metros cúbicos Vamos a manejarlo con un solo decimal Entonces lo aproximamos a 5.9 Tengan en cuenta que este ejercicio es ilustrativo Para calcular el concreto del tanque Por lo tanto no veremos acá el acero Ya en la etapa constructiva El acero de los muros debe quedar embebido En la loza de concreto del tanque El tercer paso será calcular el volumen de los muros del tanque El volumen de los muros será El volumen total del cilindro Menos el volumen vacío Entonces lo que hacemos es A este volumen le restamos el volumen vacío Y eso nos dará el volumen efectivo de concreto Para los muros Por lo tanto el volumen 1 será pi Por la altura que ya sabemos que es 1.60 Que es la profundidad del tanque No vamos a sumarle los 25 de la placa Porque ya lo calculamos en el paso anterior Para la loza Y esto por el radio exterior Al cuadrado Recuerden al cuadrado Ahora el volumen 2 Lo mismo pi por la altura Por el radio interior Por el radio interno Al cuadrado también Bueno acá ustedes pueden hacerlo De dos maneras Calculan por aparte El volumen 1 Y por aparte calculan el volumen 2 Luego de que los calculan por separado Pues hacen la respectiva resta O si no lo hacemos de esta manera Veamos Reemplazamos estos volúmenes En la fórmula aquí señalada Y nos da lo siguiente Pi por altura por el radio mayor al cuadrado Menos pi por altura por el radio menor al cuadrado Recordamos un poco de álgebra Donde hacemos factor común En este caso Pi y h Se repiten en ambas expresiones Por lo tanto Factorizamos Y nos queda que pi por h Por radio mayor al cuadrado Menos el radio menor al cuadrado Y ahora si Reemplazamos los valores respectivos Pi Ya sabemos La constante 3.1416 Altura Recuerden La altura externa Menos los 0.25 Nos da 1.60 De profundidad De los muros Reemplazamos radio exterior Que ya lo conocemos 2.75 al cuadrado Y el radio interior Que es la mitad del diámetro Son 2.5 al cuadrado Resolvemos primero lo del paréntesis 7.56 metros cuadrados Menos 6.25 metros cuadrados Eso nos da 1.31 metros cuadrados Por la altura Que es 1.6 metros Por Pi Y eso nos da Un volumen de muros De 6.58 metros cúbicos Finalmente Ya tenemos El volumen de la losa Y el volumen de los muros Pues sumamos Estas cantidades Y nos va a dar El volumen total De concreto Recuerden que lo trabajamos En Con un decimal Por lo tanto Lo aproximamos A 6.6 metros cúbicos Hacemos la respectiva operación Y eso nos da Que el volumen total Para este tanque Losa y muros Es de 12.5 metros cúbicos De concreto Y eso es todo amigos Gracias por estar acá Recuerden suscribirse Y compartir Y déjenme en los comentarios Que nuevo video Les gustaría Que hiciéramos Sobre metrado Gracias